Entrar a los terrenos a buscar lo que quedó, lo que a simple vista no se pudo encontrar. Pues Titiche es una película que sigue, acompaña la última siembra de frijol negro que hizo mi familia y que es una siembra simbólica que buscaba honrar la memoria de mi abuelo, quien fue el último campesino de mi familia y a quien yo le prometí años, años atrás que algún día filmaría su trabajo en el campo. Sin embargo, fue una promesa que yo no pude cumplir cuando él vivía y a su muerte, en complicidad con mi mamá, nos lanzamos a su terreno a ver si podíamos de alguna manera cumplir esta promesa y al encontrar el terreno abandonado, sin nadie que lo cultivase, pues a mi mamá se le ocurrió plantearle a la abuela, pedirle permiso para hacer esta última siembra de frijol. El difunto se quedará una temporada más a trabajar cuando nadie lo ve. Cuando mi mamá y yo nos aventuramos a ir al terreno, a hacer esta siembra y filmarla, yo no tenía, creo, realmente dimensión de qué era con lo que me iba a encontrar, ¿no? Yo me fui con mi cámara, mi TPA y mi grabadora de sonido a buscar una manera de cumplir la promesa de mi abuelo, pero sin tener realmente la conciencia de si lo que iba a hacer era un cortometraje, un largometraje o algo, un video que se quedara de manera interna, ¿no? Y lo que me sucede a mí cuando estoy en el terreno, escuchando las palabras de mi madre, de mi abuela, de mi tío, es muy fuerte porque de alguna manera yo empiezo a sentir que la razón por la que yo hoy vengo a filmar, por la que yo tengo una cámara, por la que yo estudié cine, es la misma tal vez por la que mi mamá se fue. Es decir, es un camino de ida y vuelta. Yo no hubiera podido regresar tal vez si mi mamá no se hubiera ido. Cuando yo estaba rodando yo tenía un diario donde iba vertiendo, pues, por un lado, cuestiones que sucedían, ¿no? Que me conmocionaban, pero también iba anotando ideas, ideas visuales y poéticas más concretas, ¿no? En ese sentido, para mí, primero que nada, hay un momento en el que me doy cuenta que la visión poética de mi mamá y de mi abuela es tan fuerte y se conecta tanto con la mía que me es muy fácil solamente escuchar como ellas ven el mundo e intentar traducirlo de maneras visuales, ¿no? Mi abuela, por ejemplo, cuando escucha ciertos pájaros cantar, a ella se le, pues, se le encoge el corazón porque siente que estos pájaros cantan una canción triste y ella se imagina o les escucha decir qué triste estoy, ¿no? Y entonces, para mí era muy fácil solo ir y buscar esa imagen de los pájaros, ¿no? Si mi abuela me regalaba estas perlas poéticas, por decirlo así, que en realidad son la forma en la que ella ve el mundo, pues yo iba y buscaba una traducción visual, ¿no? En este momento hubo también como una posibilidad de buscar esto en montaje y de que en montaje nos cayeran algunos veintes y luego ir a rodar ciertas otras cosas, ¿no? Ciertos apuntes visuales. Pero bueno, creo que también hay una parte de estar en el terreno y sentir, escuchar y mirar, ¿no? Y creo que cuando una pasa mucho tiempo en un lugar y le conoce los detalles y le conoce las texturas, también la imaginación se echa a andar. Y creo que eso fue lo que también nos pasó mucho en Titiche, ¿no? Que como no hay de pronto un drama y unos personajes activamente invirtiendo narrativamente en el paisaje, tocaba ese ir a buscar. Y en ese ir a buscar, pues la imaginación y la visión de mi madre y de mi abuela fueron lo que nos movieron mucho. Gracias. 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 Gracias.